El apartamento Sprux, situado al noreste de Menorca, cuenta con piscinas y vistas maravillosas. Los apartamentos están a solo 350 metros de la playa y cuentan con terraza o balcón privados. Los apartamentos Sprux disponen de dos dormitorios, salón comedor con sofá-cama, cocina con microondas, nevera, lavadora y cafetera. El Sprux ofrece una terraza grande para tomar el sol y aparcamiento gratuito. El apartamento Sprux se encuentra en la pequeña y tranquila localidad de Cala Morel, a 10 kilómetros de Ciutadella. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.